Muy buenas gente, aquí el Tito. Pues con la salida de Hitman 3 al mercado se ha generado un intenso debate en las redes, en foros, en diferentes páginas, también en vídeos de YouTube como el que yo subí el otro día de Hitman sobre si el sistema de control en los juegos de la edad virtual tiene que ser siempre simulando las manos como si fuera con los move o si también sirven otros tipos de control como el DualShock o pads tradicionales. Y os voy a explicar mi punto de vista y también me gustaría conocer el vuestro, así que si queréis al finalizar el vídeo, primero si podéis escucharme, me dejaréis vuestra opinión en los comentarios acerca de este tema. En este vídeo además voy a tocar dos temas más y os voy a proponer un pequeño juego. Así que estar muy atentos. ¡Comenzamos! En este sentido, sobre el control de los juegos de realidad virtual, yo siempre he visto que hay dos frentes muy marcados. La gente que más o menos le da igual y la gente que es súper radical con que un juego de realidad virtual tiene que tener un control de simulación de manos, ¿vale? Sea en este caso en PlayStation con los move o en ordenador con este tipo de mandos que sabéis que simulan nuestras manos. Y me gustaría hablar un poquito de lo que ha pasado con Hitman y explicaros mi opinión. En los juegos de realidad virtual, en realidad, nos influyen dos aspectos. Por un lado, la inmersión. El hecho de estar en el entorno, ¿vale? Tú no estás viendo el juego en una pantalla y estás en tu comedor o en tu habitación, sino que estás dentro del juego. Y eso ya cambia bastante las reglas del juego. Si estás jugando un juego de miedo, te va a dar más miedo porque te puede salir el bicho por detrás y no lo estás viendo. Lo tienes realmente tuyo. Tú cuando estás jugando en la tele, el monstruo está detrás del personaje. Pero cuando estás en la OVR, el monstruo está realmente detrás tuyo, ¿no? Y el otro tema que define la realidad virtual es el control inmersivo, que podríamos decir, que es el de la simulación de nuestras manos. Sabéis que hay muchos juegos en los que el control de las manos o la simulación de las manos es sumamente importante. Por ejemplo, Half-Life Alyx, donde hacemos muchas actividades con las manos. Recargar la pistola, coger objetos desde lejos, manipularlos, etc. Y aún así os diría que no es uno de los juegos que más necesariamente el control se hace con las manos. Porque, por deciros uno, el juego Room a Dark Matter es un juego basado en puzles. Y estos juegos constantemente tenemos que estar manipulando objetos, combinándolos entre sí, tirando de palancas, moviendo botoncitos. Y estos juegos sí que tienen un uso intensivo, ¿vale? No todos lo hacen de lo que serían las manos. Y en esos juegos quizá sí que tenemos que serían muy importantes que funcionen con controles de movimiento. También, por ejemplo, juegos basados en disparos, como Rush of Blood. Una de las primeras experiencias que yo jugué en el virtual fue Rush of Blood. Y si os digo la verdad, cuando te pones allí y te ves las manos, que llevan unas pistolas y te las estás viendo y tú giras las manos y ves como en la pantalla giran las manos, dentro de lo que sería el juego, es una sensación muy, muy satisfactoria en muchos juegos en los que tenemos que tocar. Sin embargo, nos podemos encontrar muchos juegos, voy a citar algunos, por ejemplo Resident Evil 7, que es uno de los juegos más satisfactorios, una de las experiencias más asombrosas que podemos vivir en realidad virtual, concretamente en las PlayStation VR. El juego no era nativo para PlayStation VR, lo hicieron compatible y es una maravilla poderlo jugar. Ese juego se juega con el DualShock, vamos a apuntar el arma con nuestra mirada, con el casco, ¿vale? Depende de dónde miremos allí, disparando aquí dispararemos, pero vamos a controlar al personaje de manera normal. Capcom supongo que hubiera sido muy complicado adaptar todo el juego a controles por Move, igual que posiblemente está pasando con Hitman. Sin embargo, yo creo que es un detalle, en este caso por parte de Capcom, que hayan metido la posibilidad de jugar en realidad virtual, porque no es lo mismo jugar a Resident Evil viéndolo en la tele, que estar en la mansión de los Baker. La historia cambia mucho y es alucinante jugando en realidad virtual. En el caso concreto de Hitman se ha buscado una especie de control híbrido. Es decir, el DualShock sabéis que tiene esta luz, ¿vale? Que la cámara de PlayStation VR la puede detectar. Entonces en el juego de Hitman, si habéis visto el vídeo que yo subí, vamos a poder hacer un montón de movimientos, de funciones, gracias al mando. No es solamente picar botones. El mando nos va a servir para agarrar y estrangular a los enemigos, o tirarles de la cuerda esta con la que los estrangulamos. El mando puede servir para que empujemos las puertas con las manos. El mando puede servir para apuntar, ¿vale? El DualShock. El mando puede servir para golpear a algunos enemigos, como si les diéramos puñetazos, incluso para cortarlos con una katana, que esto igual no lo habéis visto, pero sale en el entrenamiento. Por lo tanto, estamos hablando que en Hitman no solo han dejado solo el concepto de inmersión y el control es meramente con el DualShock, sino que han conseguido meterle en el DualShock funciones como si fueran muy parecidos los Move. Y la verdad es que el resultado funciona bastante, bastante bien. Es decir, han cuidado la adaptación de PlayStation VR, metiéndole ciertas funciones de control por movimiento con el mando. También si os fijáis, Hitman es un juego que, más que estar manipulando objetos constantemente, es de moverse. Te tienes que mover, te tienes que asomar, te tienes que escapar, tienes que avanzar, y para eso es fundamental o es más rápido jugar con palanca. En PlayStation VR básicamente tenemos un problema, y es que los Move no tienen palanca. Los mandos de Red Dead Virtual, que son bastante funcionales, como podéis ver aquí, tienen esta palanquita. Y esto hace que podamos jugar como si fuera el mando del DualShock, pero pudiéndonos mover perfectamente. Con este mando se unen los dos conceptos. Te puedes mover como en un juego tradicional, pero puedes usar el mando para coger cosas, y le da una sensación quizá, en algunos juegos, más realista. Pero en PlayStation VR no tenemos palanca. Y esta sí que sería una de las cosas que yo no entiendo de Sony. La PlayStation VR salió en el 2016. Estamos en el 2021. Señores, han pasado casi 5 años. Van a pasar dentro de poco 5 años. Y Sony no ha querido sacar, por pereza, aún no lo entiendo, un control con el cual podamos movernos con palanca. Si simplemente sería sacar un Move que aquí tuviera una palanquita, y ya estaría. Pero no lo han querido hacer. Ya que, por ejemplo, han sacado el IMP Controller, que sí que tiene palanca, la tiene aquí detrás. Y para los juegos, que esto es como una metralleta, ya lo veis, para los juegos que son compatibles, con este mando se juega muy, muy bien. Arizona Sunshine, Farpoint, entre otros, ¿vale? Se juega muy bien, porque nos podemos mover. Tenemos, de hecho, dos palancas. Aquí delante hay una, aquí detrás hay otra. Tenemos el gatillo y podemos apuntar. Si Sony llegó a sacar este mando, ¿por qué no ha sacado un Move con palanca? Mi opinión, por tanto, es que hay muchos juegos en los que el control es completamente con los Move. Y a veces, si habéis jugado muchos juegos de VR, habréis visto que el control no está bien implementado. Y jugar con los Move es engorroso. Porque para avanzar tienes que picar un botón, para girar otro, para tirar hacia atrás otro. Y a veces es un lío y a veces es simplemente incómodo, porque estamos todos acostumbrados a jugar con la palanquita del mando. Lo ideal sería que las desarrolladoras implementaran diferentes sistemas de control para que cada uno escoja el que más le guste. Por ejemplo, tenemos Skyrim o tenemos No Man Sky. Hay otros, evidentemente, hay muchos otros, cito estos por ser de los más conocidos, que tienen los dos sistemas de control. Tú, Skyrim o No Man Sky, puedes jugar con los Move o puedes jugar con el mando. En estos juegos, personalmente, yo juego con el mando. Mucha gente ha entrado a ver algún vídeo mío, por ejemplo, de Skyrim y me ha dicho ¡Hola! ¿Qué haces jugando con el mando? Es más inmersivo con los Move. Pero a mí me es más cómodo con el mando, porque puedo recular, si estoy combatiendo con un enemigo, tirando de la palanca, no tengo que estar pensando qué botón es el de ir hacia atrás, o, sencillamente, porque en el juego anterior, en Oblivion, que es de la saga de Skyrim, jugué más de 300 horas y estoy acostumbradísimo a jugar a la saga con el mando. Punto pelota. Me es más cómodo. Entonces, yo personalmente no considero que un juego, aunque sea de VR, porque juguemos con el mando, sea menos juego de VR. Yo creo que, para mí, lo más importante y lo principal es que el juego sea inmersivo. Es decir, que te encuentres en otro lugar, que te encuentres dentro del juego. Hace poco he subido, por ejemplo, el Grand Theft Auto V, jugando en realidad virtual en PC, a través de un mod. Y ese juego, yo lo estoy jugando con mando, no estoy jugando con ningún control de movimiento de VR. Y la sensación es brutal de estar dentro de ese lugar. Te puedes subir a los coches, puedes mirar por la ciudad, puedes ir para todos los lados. El componente de inmersión, para mí, es lo principal dentro de un juego de VR. Y el control es secundario. Va a haber juegos donde es más importante quizá el control, como esto que os digo, en los juegos en los que están basados en puzles o en mecánicas que tenemos que utilizar las manos. Por ejemplo, Science and Signers es un juego muy interesante dentro de este mundo de VR, porque con una mano sabéis que vamos a poder coger al enemigo y con la otra vamos a clavarle el cuchillo, por ejemplo, para matar al zombie. Sí que es satisfactorio y sí que es muy divertido y más inmersivo, si queréis. Pero no en todos los juegos es igual de divertido el control con los mandos, con los move. No en todos los juegos es igual. Por lo tanto, no necesariamente es ese siempre el camino que tiene que seguir. En el caso de Hitman, en el caso de Resident Evil, en el caso de todos estos juegos que intentan adaptar a las PlayStation VR o a la realidad virtual los juegos, para que al menos podamos jugarlos dentro de ese mundo, a mí me parece algo a tener en cuenta, algo loable por parte de las desarrolladoras. Por lo tanto, no entiendo tanta, tanta crítica. Y repito, la gente que esté convencida de que los juegos de la realidad virtual se tienen que jugar siempre con move, no vais a cambiar de opinión, yo me lo imagino. Pero yo sinceramente creo que depende del juego lo vamos a disfrutar mucho de una manera o de otra. Si nos ponemos, por ejemplo, el Ace Combat, el Ace Combat se juega con mando y también es una experiencia bastante brutal en realidad virtual. o el Star Wars Squadron también se juega con mando y también es brutal verte dentro de la cabina pilotando un caza, un TIE o un X-Wing. Por lo tanto, ya os digo, yo me quedo siempre más con la inmersión que no con el control porque me he encontrado juegos que no están bien adaptados al control y es engorroso jugar con los move y porque para mí lo más importante es verme dentro de ese mundo virtual, ¿vale? Yo lo veo como dos aspectos diferentes. Sin embargo, hay gente que no, que si no está el juego adaptado, con controles de movimiento ya no les sirve. Bueno, yo creo que cada juego hay que ver concretamente qué ofrece, qué tipo de jugabilidad y qué tipo de mecánicas te está ofreciendo y no en todos va a hacer falta los move. Como digo, esta es mi opinión, no quiero decir que yo tenga razón, es mi opinión, podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, yo creo que como os digo, depende del juego, así que valoro mucho lo que han hecho con Hitman. Hablando de Hitman, muchos me habéis dicho que la misión que yo he jugado es la de entrenamiento, ya os lo comento yo, de hecho, en el vídeo, que ahí nos están entrenando y que es una misión que ya estaba disponible en Hitman 1 y Hitman 2. A mí me ha servido esa misión para explicaros qué tal es el juego en realidad virtual, qué tal se juega, qué tal se siente, cómo son las mecánicas, porque hay muchas mecánicas que ya las vemos en realidad virtual y qué tal rinde el juego tanto en PS4 como en PS5. Yo, claro, como no he jugado los anteriores, porque no habían salido en VR, pues no había jugado el 1 y el 2 que han salido en PS4, no sabía que este nivel ya era repetido de otros Hitmans. Este fin de semana os traeré nuevo contenido de Hitman, probaremos más modos de juego y probaremos más niveles ya avanzando en la historia de Hitman. También os traeré alguna secuencia más del primer nivel para que veáis diferentes maneras de superarlo. Este fin de semana, saludo y domingo, os traeré más de Hitman que creo que vale la pena verlo. Posiblemente acabe haciendo serie aunque sea de unos poquitos vídeos para que veamos más niveles porque me parece que puede ser divertido. Siguiente tema, hoy jueves día 20, 21, perdón, de enero, a las 10 de la noche se va a anunciar por fin Resident Evil 8, Resident Evil Village. Resident Evil 8, sabéis que está la duda sobre si va a ser compatible con red virtual o no, si lo vamos a poder jugar en PlayStation VR o no. Hay buenas noticias y hay malas noticias, hay dos buenas y hay una mala. Voy a hacer una de cada. Una buena noticia es que estaba la duda de si el juego iba a salir en PlayStation 4 o solo en PlayStation 5 por la potencia del juego. Decían que en PlayStation 4 igual no lo podía correr, pero Capcom se las ha ingeniado para hacer que funcione en PlayStation 4. Entonces, sabéis que los juegos para que sean compatibles con PlayStation VR tienen que ser la versión de PlayStation 4. Al haber conseguido hacer esta versión de PlayStation 4 de Resident Evil Village deja la puerta más abierta a que esa versión sea compatible con redes virtual. Yo creo que podría llegar a pasar, fijaros lo que voy a decir, que en la versión de PlayStation 4 la tengamos que correr en PlayStation 5 para que soporte el modo VR. No lo sé. Lo digo por la potencia que requiere el juego. Podría ser que en PlayStation 5 funcionara bien y en PlayStation 4 le faltara potencia. Lo sabremos dentro de unas horas, este jueves por la noche nos lo explicarán. Así que, bueno, ya veremos fecha de salida, ya veremos más detalles del juego y supongo que comentarán el modo VR. Es decir, primera buena noticia que al haber conseguido hacer la versión de PlayStation 4, ya sea corriendo en PlayStation 4 o en PlayStation 5, puede, estamos más cerca de que la versión de PlayStation VR compatible esté ahí. Mala noticia. Hitman 3 desde hace meses se sabía que era compatible con realidad virtual y levantó el hype, levantó las ganas de probarlo y de jugarlo y todos nos lo pusimos en el calendario para comprarlo. Si Capcom a día de hoy no ha dicho nada, si Capcom no ha dicho nada, me da que pensar de que no va a ser compatible con realidad virtual porque si lo fuera lo habrían dicho para que la gente se estuviera ya frotando las manos ya que el 7, como digo, fue una experiencia brutal. así que bueno, si me tengo que llevar por mi intuición a no ser que hagan esto que os digo, me da la sensación de que no será compatible con VR. Y otra buena noticia, si os apuntáis a la beta esta que os dije del Resident Evil 8 para poder jugarlo a final de mes, 27, 28, 29 y creo que 30, tendremos acceso a una beta cerrada del juego. Con lo cual, si es como una especie de demo, yo me apunté, así que en principio lo podré jugar y veremos a ver, supongo que si es compatible con VR en pocos días, creo que falta una semana, podremos ver si es compatible, lo podré jugar, lo podré traer al canal supongo, si no hay ninguna restricción y veremos a ver qué tal está. Así que en pocos días esta noche ya sabremos algo y en la semana que viene podremos incluso probarlo. Si no es VR ya sabéis que en principio no me va a interesar, me voy a declarar en huelga, por no haberlo hecho para VR como el 7, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y os dejo con el juego que os comentaba, hablando de Resident Evil 8, Resident Evil 7 es un juego que va a volver por el canal, es un juego que tengo que volver a traer porque tengo que mostraros una serie de cosas. Si sois capaces de averiguar el motivo por el que Resident Evil 7 tiene que volver a este canal, hay un motivo, si sois capaces de averiguarlo, os me lo dejáis en los comentarios también y os saludaré especialmente, dedicaré el vídeo que tenga que ver con Resident Evil 7 a todos los que lo hayáis acertado, así que si queréis empezar a investigar el porqué, a ver si lo descubrís, no es fácil, tampoco es difícil, pero bueno, si lo descubrís saldréis en los créditos de ese vídeo. Pues nada gente, lo dicho, decirme qué opináis sobre los controles, ya os digo, lo ideal es que los juegos tengan los dos tipos de control para que cada uno juegue como quiera, lo ideal hubiera sido que Sony sacara una palanquita, esto es evidente, en los move, cosa que supongo que se subsanará con los controles de la hipotética PlayStation VR 2, pero bueno, este es mi punto de vista, yo creo que si los juegos están bien jugados, se juegan bien con el DualShock, a mí sinceramente me vale igual, ¿vale? Pues nada gente, espero que os haya molado el vídeo, espero que esto genere debate sano, por favor, todos respetemos las opiniones de los demás, porque puede ser tan válida la tuya como la mía, como la del vecino de al lado, como la del que ha respondido arriba o debajo, así que bueno, fomentemos el buen rollo, ¿vale? Y lo dicho, con lo que se diga de Resident Evil 8 traeré vídeo, ¿vale? entre el viernes y el sábado y comentaremos a ver si hay algo que valga la pena y algo que comentar sobre la red virtual de ese juego, ojalá lo saquen, ¿vale? Pues nada gente, no me enrolle más, un saludo, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo, hasta otra, hay que más monto.